Ping Pong ¡Hoy, hon! ¡Hoy, hoy! ¡Suscríbete! ¡Chao! La góndola navega por Venecia, por Venecia ¡Qué estrecha! La góndola navega por Venecia ¡Oh, sola mío! Comemos pizza, ñom, ñom, ñom ¡Mñom, ñom, ñom! ¡Buenísimo! Comemos pizza, ñom, ñom, ñom ¡Pizza, pasta, gelato perfecto! ¡Miren! ¡La torre de pizza! La torre está por caer, por caer ¡Oh, no! La torre está por caer Estoy bien Yo soy la inclinada torre de pizza ¡Ajá! Los gladiadores luchan y luchan, luchan y luchan ¡Qué suerte está echando! Los gladiadores luchan y luchan ¿Quién será el ganador? ¡Ajá! 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 ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Ajá!